¡Hey! Muy buenas a todos, soy EletrosBen y aquí estamos en un capítulo más de Final Fantasy XV. Este mensaje ya lo escuchamos al final del último vídeo, pero si le damos para hablar, empieza esto. Voy a hacer lo que puedo para solucionar tu sufrimiento. Lady Freya. Las estrellas de la vida y la luz nos entregan de la oscuridad de la oscuridad. Y ahora se muere. ¡Oh, no! Me recuerda mucho a Yuna, del Final X. Uy, la llaya está hecha a polvo, ¿eh? Los Final Fantasy son un poco racistas. No hay negros. Pero nadie. Yo flipo con eso. Creo que en alguna versión alguno hay, ¿no? Barrete en la negra, por cierto. En cambio este, claro, no entra en el estilo cap-pop. Up. I don't know about that. He seems to have pulled it off so far. What does that mean? All the moral reason, he needs to clean up his act now. Feel sorry for Lady Lunafreya if he doesn't. He's got you there, Noct. Everyone would be like, Oh, she could do so much better than him. What does the Oracle need the prince for anyway? Imagination run wild much? Up. A ver si tienen también las de... Uh. Vaya, si es mejor. Y con cuadrado podíamos ver el resto de armas que lleva equipada. Es la misma, ¿no? Sí. Toda la mierda. Ah, no, no. Que no son... Ah, son mucho mejores las de la otra tienda. Pues vaya birria. Y aquí sí que hay cosas que me faltan. Esto me interesa, pero es carillo. Sale con antibalas. 10% a resistencia proyectiles. See you later. Para cuando aparecen los Nil... Siempre digo mal Nilf... Nilfheim... 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 Ya no sé. No sé cómo se llaman. Pero para cuando aparecen... Poder evitar un poco el daño por disparos. Coño, si está ahí. Lo que os decía... El tema de que no haya gente de color. Lo digo negros, no de forma expectiva. Porque como soy antirracista me da igual. Pero me parece un poco feo, ¿no? Igual soy yo. Uh, solo tengo una. He gastado un montón en los bosses. Pero tengo varios... Omni... Omni-Fenix y estos. Así que, ala. ¿Solo tenía ese menú? No, joder. Que soy tonto. ¿Qué es de reparación? He hecho una misión de estas. La misma que había. Y creo que era el mismo tío. De los primeros capítulos. De darle uno. Pues estaba otra vez. Oh, Final 9. Pero ya los compré parte 1 y parte 2. Bueno, ¿no? Ya lo compro. Y antuelos. Claro que sí, coño. Venga. Y por aquí creo que ya no hay nada más así útil. No tengo chocobos. Estoy por alquilar los 7 días. Por si acaso. Está por aquí. Ahí lo veo. Y dale. Y a por la misión, principal. Tengo que ir con cuidado. De no llegar hasta la zona de no retorno. Si es que la hay. Os juro que no sabía que iba a decir eso. No retorno me refería al mundo abierto. Es imposible que ya lo cierren. Porque tengo entendido que llega un punto en el que el juego se vuelve como un Final 13. Pasillero. Y de avanzar en la historia que tiene parte de sentido. Supongo que no es eso. Se referirá a que es una sumisión. No que se acabe ya el juego libre. Y empezamos la trama final, ¿no? Sería muy loco. Bueno, vamos a ver qué pasa. Qué cacho. Os juro que no sé a quién va a decirme esto. No me lo esperaba. Vale, venga. Vamos a ver qué pasa. Es imposible ya que se acabe el mundo. Si acabamos de descubrir esta zona, está la mitad por descubrir. ¿Otra vez tengo que conducir yo? Bacha. Es una referencia a Madaguan. Es una referencia a Madaguan. Vale, soy gilipollas. ¿En serio? ¿Ya? Guau, qué hardcore. Es que estaba leyendo, joder. Conducir y leer es una puta mierda. Hostia, no me pongas una panta de carga, coño. Ponme al principio el camino y ya está. Tendría que ser automático esta conducción. Bueno, no aporta nada al juego. No tiene dificultad ninguna. Y ya que tienes que leer subtítulos, tío. Pues está cimentado a base de referencias a Final Fantasy buenos. O sea, del 10 hacia atrás. Igual también hay del 13 para adelante, pero como no los he jugado, no las sé ver. Pero está llenísimo. ¿Qué? ¿Qué punto de vista es este? Vale, Ok. Pues ahora iremos con cuidado. ¿Qué punto de vista es este? ¿Quién pensó que el poder de meteor fue un genio? ¿Puedes incluso ir a cerca de esa cosa? Los fragmentos de la harvesteros se encontraron cerca de cerca. Las piezas que se rompieron cuando el meteor se cayó. Algo se cayó, debería decir. Pero el Archeon se cayó. Y él todavía está ahí, mantendiendo la cosa. Creo que él nunca pierde el día de la pierna. O cualquier día, por eso. Su desesperación y el poder de meteor forman los tenentes de oración para los locales de Descaya. Te hace preguntar qué es lo que está pasando ahí, a sus pies. Pues veremos. ¿Qué punto de vista es? Bueno, pues veremos. Pues en teoría sacaban energía del meteorito por algún motivo. ¿Pueden tomar el calor? Bueno, no veo por qué no deberían. Incluso si no pudieran, todavía estaría bien. Sí, los ojos de Iggy no son tan malos. ¿Oh? ¿En serio? Mi visión es posible sin los lentes correctivos. Entonces, ¿por qué no le damos a las veces? Bueno, no lo entiendes, ¿verdad? Ignes le gusta su mundo ser cristal claro. Realmente. No he sido una de la ambigüidad. Ah, creo que ahora estoy obteniendo la imagen. Vale. Me he olvidado de la música. Tenía que activarse eso. Pero no soy un periódico a los hábitos de Iggy no suficientemente. Agradezco la confianza. Llegué un libro. Se va a tomar la mente de ti. Estamos aquí. No hay que ser un diseño. ¿Te has dado razón para me confundir? No te inspiras de confianza. Sí, no es muy sencillo. Hola, soy yo. Estás tan amable para abrirlo. ¿Eso funcionó? Puede que no me parezca mucho, pero tengo un poco de influencia. ¿No te alegra de que nos fuimos juntos? Tu audiencia con la divinidad está en adelante. ¿Estás leaving? Te dejé con la puerta de Arcaean. Y con eso, te pido feliz. ¿Ya está? Oye, estas naves son... Nilfianas. O como se digan, ¿no? Nunca me acuerdo del nombre de la nación. Tengo que ver la peli, pero me da pereza. ¿Puedo bajar aquí? No. Bueno, esto va solo. Este es el meteorito, por lo visto. Y hay un titán, que es una de las invocaciones. O sea, aquí... Se llaman... No me acuerdo. Pero bueno... Eh... Se ve que lo está aguantando. No. 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 Voy a mirar el minimapa, pero ya no puedo. No, es imposible que se acabe el juego, de verdad. Porque nos faltan... Solo llevamos tres de trece... Armas. Bueno, que hay un meteorito. ¿Qué esperas? Ah, que esto es un... Ah, que esto es un... Lax. Lax? ¿Eh? Esto ha sido un poco raro, eh. He visto algo brillar por ahí Ah no, que es la piedra ¿Esto es necesario? Hola Titán ¿Se te ha metido algo en el ojo? No lo entiendo ¿Pero por qué lo ha de aguantar? Eso tampoco lo entiendo Está jodidamente atravesado Ah, imagino que lo salvaremos Y podemos Y podremos empezar a invocar, ¿no? O algo así Porque el momento de invocación es cero Vaya ¿Esto qué más? Ah Las llamaradas se infliguen El estado combustión Y provocan la pérdida Palotina de bit Un momentito Bueno, primero que no tengo Ninguna magia equipada Mira, aquí Yellow Debe ir de puta madre Y luego de estas armas Topetochas Que voy pillando Que me suben estas Y demás Lo que no sé Es si me sube la vida Solo por llevarla O tengo que equipármela Espada del rey Apodado el místico Que se batió junto al oráculo No solo por el bien de su pueblo Sino por el mundo entero Brinda estados beneficiosos Tras ejecutar un ataque especial Ok Aumenta el daño Me baja la magia No, aumenta mi resistencia Me baja Mi poder mágico Me baja los PMs Me sube todo lo demás Pero lo que me refiero es A ver si me pongo esta Y me la equipo ahora Da igual Vale, o sea La vida ya me la sube Para siempre Y los demás también Supongo Vamos a hacer Libra Depresado Mierda Son resistentes al fuego Ataques bastante Tochos Sí El Lux Tarda la vida Ah, que no es un Lux O sí A ver Ahora sí Pero cuando lo seleccionas ¿No? A ver No No, lanza un ataque Y luego a veces se lanza Y a veces no Supongo que de evitar tocar el fuego ¿No? Lo cual no es fácil Plumón cortante Ah, vale Pensaba que pasaría algo en este punto de misión Pero no No hay nada ¿No? ¿Por qué me sigues dando fuego, compañero? Bueno Eso siempre está bien Un momento para que te dé la cabeza Llega el corazón De la vacía No hay alguien de la misión Me sigue Crespándole de vacía ¿Qué ahora? Ahora el de tan mayuda Si no me deja moverme ¿O sí? Calpe Ahora Ahora Mi Si Sigo el sendero, Omni-Fenix Bien, un poco de Electro Vaya, ya lo tengo todo Es que más, siempre utilizo estas armas De las X Bueno, las que llevan la Yo lo que quiero es hielo Y creo que realmente van absorbiendo Y van aumentando Aunque no sepa que las llevo Hay otras mejores Y no gasto la magia para nada Hostia Dale dos hostias, le da Vale, venga ahí, de golpe No me es No voy a decir que has olvidado, pero tienes que saber algo. No eres el único que está teniendo un tiempo difícil. Todos estamos en el camino. Nosotros somos Assydia, son las cerdas de los reyes. Guardando a la vida con nuestras vidas. Esa es la forma que siempre ha sido. He abrazado la responsabilidad. Y me llevo la confianza en ello. Cuando no te concentro, te concentro. Es mi trabajo. Así que déjame hacerlo, ¿vale? Vale. Debe ser porque vamos a enfrentarnos a algo. No puedo correr de ninguna forma. Pero a ti no. Vale, tenemos cobertura. ¿No es tu teléfono? Ignis. ¡Vamos a salvar! ¡Bien! ¡Escuchemos! 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 ¿Cómo se llamen? ¡Escuchemos! 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 No quería energía de fuego. Pensaba que eso era un ítem. Pero... Un momento. Ya que estoy... Vamos a crear una magia de fuego. Tenía que haberlo hecho al principio. Soy gilipollas. Y aquí meteremos... Yo qué sé. Porque todo... ¡Uh! Esto crea paro. Este mola bastante. Debilitación. Pero no sé lo que es debilitación. Mermar los parámetros del rival. O sea, lo de... Vale. O sea, baja ataque y demás. Porque cada vez que metes algo que da potencia... ¡Uh! Piro plus por cinco. O sea... No, no, no. Da igual. Si no aumenta el poder apenas... Me vale verga. Prefiero el de paro. Venga. Y... ¿Dónde estaba? Aquí. Y no puedes alinearlo tú. Titán. No sé que estoy bien nombrado. Y M... Prínceps. Oc. Son débiles... A nada que lleve equipado. ¡Bien! Vamos a ver. Equipar. A ver... Cuarenta y tres. Cuarenta y ocho. Vamos a poner esta misma. Y la que nunca he utilizado que es esta. Porque es muy lenta. Lo que de estas, claro. Son armas del coro espectral. Pero yo no sé a qué equivalen. Me refiero para el tema de debilidades y toda la pesca. Estoy por meterme una que me suba todo un poquito. Esta es de puta madre. La Salomón. O sea, al palo ítem en lugar de armas sin más. La Salomón me aumenta también bastante el poder mágico. Y la resistencia mágica. Está un montón el poder y la resistencia mágica. Pero la vida... Nada. Que por cierto voy sin comer. Ya, me voy a poner esto. Ya que este también podría tener una magia, ¿no? Débiles son solo al rayo. Y al fuego son resistentes. A ver si disparando a ese... Afecta a todos. Puta madre. Ahora el problema es que tengo que esperar un poquito. Porque si me meto ahí... ¿O no? ¡Eh! Yo te ayudo, Gladiolus. Que tienes un nombre muy raro. Oye, ¿están apareciendo nuevos? ¡Dale caña! ¡Liquídalo! Ea. Dos menos. Sigue el sendero. ¿Es lo del pelo que se lo vuelve blanquillo? ¡Vaya hostia! ¡Ah! Tenía que mantener pulsado. Vale, da igual. Sobrevive a la furia del Tritán. Claro que sí, compañero. He llegado al círculo. Si no puede contra el peso de un Tritán no hay problema. Tío, no me saques este modo. Tío, no me saques este modo. ¿Puedo hacer un...? Sí, puedo. ¡Pues me piro! La misión la he dejado atrás. Vaya, hostia. Bueno, qué... Qué mierda de hostia también hay que decirlo. 90 daños no es nada. ¿Cómo lo has adelantado, cabrón? ¿Qué te pasa? Esto es automático, eh. Ahora ya no. No es tan espectacular como parece, creo. Contraataca al Tritán. ¿Pero cómo? Si solo puedo hacer guardia. Vale, esto es Quick Time Event. No me jodas. Mantengo guardia. Y ahora tendré que darle círculo. Correcto. Y ahora contratado. Vaya mierda, tío. No me hagas esto. Ahora matas al Tritán. Se cae el meteorito. Y el mundo se acaba. De haber dicho, lo petas, chaval. Ah, es que estoy en agonía. ¿Por qué? Si no me ha tocado. No. Ah, es un boss. Tiene mucha vida. Ya me dirás tú cómo esquivas eso. No había ni una rendija. Tiene que haber otra forma de atarlo. Porque no me... No le he quitado una mierda. Bueno, no creo que vaya por vida. Ah, han venido todos. ¿Por qué está con ese arma si me he puesto una de las épicas? No entiendo nada. Ah, sí. Hay un burejito. Anda. Igual ahora voy y me caigo. Ah, pues no. Vaya, los imperiales van a atacar al Tritán. Pero que no era importante el Tritán. Que está aguantando el meteorito por algún motivo. Eh, le está manteniendo cuadrado pulsado. Uh, pensaba que me caía hacia ningún sitio. No tenían otro día para atacar los imperiales. Yo, yo no sé si tengo que hacer algo. No os voy a engañar. Yo voy esquivando. Ya puedes ejecutar la habilidad especial nave espectral. Al hacerlo se consume todo el indicador del core espectral restante. Pero ejecuta una ofensiva conjunta de gran poder destructor. El efecto es mayor cuanto más lleno esté el indicador. ¡Activarlo! ¡Vamos! ¿Cómo era? ¿No era con R1 y R2? Lo estoy apretando pero no sé qué tengo que hacer. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Mientras lo mantengo pues ya tengo que darle al botón. ¿No era conjunto? Estoy pegando yo solo, compañeros. Ah, hay lanteros imperiales. Igual tengo que ayudarlo ahora. Me he partido las piernas un poco, verdad. Sinceramente estos combates cada vez me entero menos. En el anterior no me he enterado de nada. Ignis y pronto cuentan con viales de hielo plus. Inflige junto a ellos suficiente daños al titán. Para que quede vulnerable y poder lanzar el conjuro. Inflige más de 11.500 daños con todo el grupo. Vale, o sea... Me estás diciendo... Que... Le ataque con hielo. Oye, que no tengo hielo mentiroso. No, este no puede. Pero... Pero no tengo hielo. Tengo el mío. Si no le he hecho nada de daño. Bueno, a mí sí. Pero a él no. ¿Te vas a atacar o no? Porque solo lo ataco yo. Ah, que tengo tiempo para infligir entre 1.500 de daño. Ni de coña. Ah, ahora los tiráis vosotros. joder que crueles somos si lo estamos destruyendo al pobre titán no lo he conseguido verdad la luz que no deja ver nada era yuna de final 10 va a invocar un neón a la puta con el imperio será el que nos ha traído aquí porque habían dos naves al principio del camino wow que inesperado ajá y eso me dice algo es majo notice ha sido agradecido con el fulgor del titán y ahora porta su marca que debe ser la invocación no he entendido nada de esto de verdad o sea imagino que el titán nos ha llamado para eso para entregarnos su fuerza y nos ha puesto a prueba pero porque el imperio empezó a atacarlo no entiendo nada de eso y decían que si el titán no lo aguantaba se caería el meteorito y yo que se que y ahora ya no hay titán no entiendo no bueno vamos a guardar esta chula lo más es basura de momento el tío este que nos ha ayudado es el que más carismático me parece capítulo 5 nubes negras cuando todo parecía perdido Ardyn tiende la mano a Noctis y su séquito y los salva de morir sepultados en la vacía de cauces sin embargo ya ha pasado el peligro no tardan en darse cuenta de que las cosas no han hecho más que empeorar ya que han perdido el regalía hola en la escaramuza y el imperio ha estrechado el cerco en la zona hemos perdido el coche menos mal que no lo he tuneado aquí ya no está el meteorito en esa imagen ¿no? ¿solo está el hueco o qué? no sé no habría que ver la peli imagina uff este tiempo de carga telita a ver si os pongo algo por aquí varios días después más El Comandante Ravis Noxlare hizo la siguiente declaración sobre las bloqueadas imperiales a través de la región. Nos creemos que los insurgentes detrás de este ataque de la citadela han tomado refugio en disque. Las bloqueadas ayudan a nos ayudar a arruinar a los criminales. Me entiendo que la inconveniencia se impone en la ciudadanía, pero nos tenemos que hacer nuestra parte, por lo bueno de todo. El Comandante también dijo que la armada imperiale seguirá sus esfuerzos de recuperación en la ciudad de Granada. ¿Por qué llevan esa máscara? Debe ser todo un poco incómodo, pobres imperiales. El Comandante Ravis Noxlare y las regiones de la ciudad de Granada en los últimos días se aceleró. En respuesta, el Imperio ha presentado el siguiente comentario. La causa de los trámenos fue los arqueanos que se despertaron en la lluvia de la lluvia. La armada imperiale tomó la acción de la ciudad de Granada y dejó el gigante sincronizado a restar, por lo que provocó el desastre. Los reportes de noticias confirmaron que el Titan ha desaparecido desde el disco de Cossas. Bueno. Las funciones del regalía no estarán disponibles mientras esté en paradero desconocido. Ha sido majo. ¿Quién es Umbra? ¡Oh! El poder de la Sideralia. Me he pasado. Perro. Ah, que se mueve. Vamos, chucho. Nos encontraremos a Yuna. Luna. Freya. ¿Qué es Yuna? Del Final 10. ¡Eh! ¡Oh! ¡Son chocobitos! ¡Qué horriblemente feos son! No los había visto hasta ahora. Son las cosas más feas que he visto en mi vida. Maldacio Hunter HQ would like to remind you that in these trouble times, all of us must stand together to protect one another. We do battle with danger to defend the world we live in. Won't you lend us a hand? Drop in to see us at Hunter HQ. Or contact your local hunter for more information. Va a ser ya de información. Que por cierto, antes de moverme, quiero hablar con este hombre. Quiero cambiar el color a mi chocobo. Pero ¿cómo? Fuck the police, esta mierda no es. Aquí al final no compré casi nada, ¿no? ¿Qué me tomé? ¿El Nesquik? A ver si aprende algo Noctis, va. ¡Ay, Noctis! Ignis. Oye, ah, vale. Que han tardado en cargarse, iba a decir. Las texturas me van en peor, ¿eh? Esto ya parece más cartón. Las primeras recetas están mucho mejor hechas, ¿eh? Pero bueno. ¿Ah, que hay una misión? ¡Oh, sí! Tenía que tener una fotografía de chocobo. Salvaje. ¡Verduritas! ¿Serán verduritas o no? Pues semillas... No lo sé. No sé si son... Verduras para el... Para el chocobo, ¿no? Bueno, de todas formas, no he visto dónde... Coño, puedo cambiar el color a mis chocobos. ¿Eso es una estafa? Carne... Voy a comprar una porque no tengo receta para ella. A ver si se le ocurre. Aunque tenga una, a veces cuando la compras es cuando se le ocurre. Jamón de jigue 5 hojes. Pues va. Pues nada. Ves, ahí tenemos una. Aunque es por el jamón. Lo mismo es que no se le pueden ocurrir dos seguidas. ¡Ah, debe ser este! Chocobox es... Nombre, color... Existen semillas y frutos con los tintes naturales e inocuos que para tiñen las formas de los chocobos. No se venden en tiendas, pero puedes ganarse en las carreras. ¡Oh! Como recompensan algunos en carros de quiz. Vaya. O sea que habrán más colores. ¡Uh! ¡Qué homosexual! Este aún más. ¡Ey! El azul. El azul era de los más complicados de ganar en las carreras chocobos del Final 7. ¡Chocobo blanco! ¡Qué recuerdos tú! ¡Yo quiero el negro! Ya se coge el azul. Me trae buenos recuerdos. Ok. ¿Qué más? Color medallas. ¿Puedes conseguir medallas ganando carreras de chocobos y ponérselas para que la luzca con orgullo? Medalla común. ¡Qué triste, no! Pobrete. No, hombre. No sé cómo llamarlo. Se llamará Choc y con K. Ah, tenías tienda también. Perdón, perdón. Supongo que vendrá... Esta sí que venderá verduritas, ¿no? Alimenta a tus chocobos con verduras cuando acampes para proporcionar estados beneficiosos. O algo así, ponía. Vale, ¿y de qué me sirve que tenga estados beneficiosos el chocobo? Vamos a acabar la misión. ¿Otra vez? ¿Otra misión este? ¿Para hacer más fotos o qué? Chocobo entre los vos. Busca al chocobo herido. Parece que este hombre siempre me va a dar... ...este tipo de misiones. Pero imagino que así también podremos sacar tintes. Bien, tintes. ¿Por qué me ha cortado él? ¡Vaya nombre! Ese es Ramú, ¿no? ¿Por qué me sirve en su nombre? Luna... ¿Dónde está ella ahora? En el ojo de la lluvia. Cuando el covenante se formó, el oracle y el reino se encuentran a su reino en las paredes de agua. Descubre de la lluvia. Ella es un mensaje. Un espíritu. Confiéndose al oracle. De nuevo, ¿no podrían hablar por móvil? Pido a los sidereos por ti, Noctis ¿Pido? Será como rezar, ¿no? Ah, igual por eso el titán me ha hecho lo que... Por eso también hemos visto a Yuna, a Luna, Yuna Cuando hemos visto al titán Ella ha rezado a él y supongo que por eso tenemos su bendición o algo así Y ella no tendrá que esperar mucho más tiempo Nos vamos a ver pronto El cristal fue donado a la gente Es la llamada de la cristal Y mantener la cristal segura hasta que ese día caer en la línea de Lucis Pues entonces ella no es... Del imperio No entiendo nada Encuentra las tres fulguritas de Lamu Bueno, Lamu es Ramu del Final 7 Pero era una mala traducción Luego creo que es que se llamaba Lamu en otros Final Encuentra las tres fulguritas de Lamu Escondidos en Duskae Joder, ahora tengo que encontrar las invocaciones Los sidereos y las armas Tengo 10 armas por encontrar ¿Y eran 7 sidereos? ¿9 sidereos? Lo podemos saber aquí, creo Creo que en esta revista decía el número o no Yeah No Tiempo a hacer Bamu descendió Digno de gracia Tomó de los más devotos Y les otorgo su bendición Y suelta al tridente No El primero de la culo Vale, no lo dice aquí En uno de estos libros decía cuántos habían Si 7, 9 Por ahí, por ahí ronda Que son poquitos porque invocaciones hay muchas más Pero ya hemos visto que algunas están por ahí Como Kijata Que es un turo que está por ahí en medio Como un boss Como un enemigo del nivel 52 Pues nada gente Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Hasta el próximo vídeo